Gracias a todos los que me antecedieron y al que falta, que es mi director. Gracias a Junior por tu amistad y por tu presentación. Gracias a Víctor por invitarme. Yo no traje chivo, como deciré, pero aquí hay una cuestión que hay que referirla como está dicha, porque si no, vamos a decir un disparate. ¿Qué se conoce textualmente como identidad cultural? Dice aquí que es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como su trato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Para explicar mejor eso, solo hay que aplatanarlo. Para tú saber cuál es tu identidad cultural, solo tienes que recurrir a lo tradicional, no a lo que tú eres ni a lo que tú has sido, sino a lo que te dijeron que tú eras o ibas a ser. Nadie, ninguno de nosotros nos acordamos de cuando nacimos. ¿Verdad que no? Que mi mamá pujo mucho y yo lloré, y entonces me pusieron un pañal y el ombligo que estaba ahí agarrado con una vaina, nadie se acuerda de eso. Y 64 vacunas, nadie se acuerda de eso. Pero sí nos acordamos de que nos dijeron cómo nacimos, de que nos dijeron qué pasó ese día, que llovió mucho, que fulano lloró, que dijeron que fulano, a fulano le dijeron, mira, igualito a su papá, y era tu tío. A todos nos cuentan esa historia, y de esa historia nosotros creamos nuestra propia historia. Entonces, la identidad cultural es tan cambiante como el ser humano, como lo dijo de Cire. La identidad cultural cambia con cada tiempo, con cada momento, con cada acción. Y se han hecho películas aquí toda la vida con identidad cultural. Si nos vamos a la historia, pasaje de ida, que ya se ha mencionado aquí muchas veces, respondía a una identidad nacional de ese momento. Después vino Valbuena, respondía a la identidad cultural de ese dominicano que quiere siempre irse, la famosa visa para un sueño de Juan Liguera. Es lo mismo. Después vinieron otras películas que son parte de nuestra identidad cultural. Aquí no se ha mencionado, pero no podemos dejar de mencionar, una de las películas más famosas que tenemos nosotros fuera de aquí, que la gente la busca y se muere de la risa, que se llama Perico Gripiado. Todo el mundo la busca. Eso es identidad nacional. Pero yo supongo que Víctor me invita, y Junior recuerda que somos amigos de muchos años de la actuación, de la televisión, por mi condición de actor. Todos estos señores son grandes hacedores del cine, gente que ha trabajado el cine en otro renglón de la industria, la producción, la dirección, la coordinación. Yo lo que soy es actor. ¿Cómo un actor puede llevar identidad cultural a una película? Ya la película está escrita, y además hay un director, que si tú no lo dices como él dice, no lo hiciste, porque no lo va a sacar. Porque el director tiene una guillotina que se llama edición. Si tú lo hiciste como te dio la gana, en edición él te quita, y ya, no hiciste nada. ¿Qué tiene que haber entre el concepto de la película, que es el guión, el concepto del manejo de la película, que es la dirección, y el concepto de cómo debe salir la película, que es el editor? ¿Qué puede hacer el actor para lograr imprimir identidad cultural a una película? Simplemente estudiar su papel, conocer su papel, hacerle una historia a ese personaje, como la que nos hicieron a nosotros cuando nacimos, que yo no sé si verla o es mentira, pero me la hicieron, y yo me la creí, y crecí con ella, y además la cuento. Entonces, tenemos que crear esa identidad cultural con el personaje. Tenemos que ser proponentes, proactivos. Adán Nadal ha sido mi director en tres o en dos, en dos películas. Cuando Adán Nadal me llama para Noche de Circo, me dice, no, que tú eres un policía, y que aquí es un lío, una vaina, que te meten en una vaina trancado, y matan a todo el mundo, y el que está matando nadie sabe quién es, y al final tú eres el policía, y no se sabe si a ti te mataron o tú mataste. Digo, eso no lo sabrás tú ni el que le escribió, porque yo sí creo que yo fui que lo maté. Para mí yo fui que lo maté. No, pero Richard, porque al final el guión, no, mira Alan, yo no sé lo que dice el guión ni lo que tú piensas. Yo fui que lo maté. Y me hice mi película con el concepto y el criterio de que yo llegué y soy un policía y yo lo voy a matar. Me quedaba una sola bala. O me suicidaba o lo mataba. ¿Yo me voy a suicidar? Pues tú tampoco. Mejor me muero aquí dentro de hambre. ¿Me voy a dar un tiro yo? ¿Sabiendo yo lo que duele una bala? ¿Yo soy policía? No, yo lo voy a matar. Ahí está mi identidad incluida en la historia. Y Alan Nadal terminó haciendo su película, publicó su película. No sé si la gente entendió, pero para mí yo lo maté. Puede ser que esté en discusión todavía, pero yo lo maté. Alan Nadal me llama por otra película que es de otro corte, una comedia que se llama Una breve historia de amor que no tenía nada que ver con el amor mío. Era un amor de dos gentes y yo estaba en el medio. Pero yo era un publicista, dueño de una agencia publicitaria. Alan, ¿en qué tú te inspiraste para eso? Yo me inspiré en fulano de tal que era mi jefe cuando yo hacía publicidad. Digo, ¿en fulano de tal? Ah, no, pero era. Ese soy yo. Pero Richard, ¿es que tú ni te pareces? No, pero yo me voy a parecer. No, porque el tipo es calvo a morir. Una calva más grande que la de Omar porque Omar todavía tiene tres pelos, nada de pelo aquí arriba, pero el tipo se creía que tenía pelo y iba a una peluquería que se llama Hermanos Otasu que él se dejaba el pelo por aquí y se lo peinaban para adelante y él tenía tapollina y era un peinado para adelante. No tenía nada aquí, y él, no, espérate, que ahora que yo lo voy a hacer bueno, sin pollina y sin peinarme para adelante, calvo, y me afeité la cabeza porque no acepté que me pusieran una prótesis. Me afeité mi cabeza y decidí ser el tipo que además adoraba a su mamá y su mamá era un cuadro famoso en su oficina que era el mismo vestido de mujer. ¿Dónde está la identidad cultural cultural de parte del actor en esta propuesta? en mi creación del personaje, en hacerle historia al personaje, en hacerle historia a la historia, en saber de dónde viene y hacia dónde va, pero sin fijarme en una tradición porque identidad cultural no es tradición nacional. La identidad cultural es otra cosa. Como lo dije hace un momento, la identidad cultural va a depender del momento que estamos reflejando, que estamos retratando en el cine. Y esa identidad tiene que venir acompañada de lo que se parece a esa historia que tú estás contando. aquí se ha mencionado Tuberculo Gourmet, aquí se ha mencionado L'Otomán que son películas de arte. Pero, ¿dónde está el sentido de identidad cultural de estas películas? ¿En qué otro país usted se come una paila de paguete con plátano zancochado? En ninguna parte del mundo existe esa vaina. Ni en la India que está muriendo de hambre. Aquí no nos estamos muriendo de hambre pero nos saltamos de paguete con plátano y nos saltamos de arojo. Todos los días aquí se come arojo. Usted no come arojo y usted termina durmiendo mal. ¿Y qué es lo que me pasa? Yo como que no tengo, coño, como que no puedo dormir. No tengo sustancia. No tengo sustancia. Y fue que le faltó su arojo. Fue que le faltó su arojo. Pero eso, si tú no lo sabes retratar desde un buen guión, una buena dirección, una magnífica edición y una muy buena actuación, no vas a lograr nada. No hay identidad en ese producto. Porque entonces tú lo hiciste simplemente por decir algo que pasa en República Dominicana. Como dijo Archie, hay muchísimas películas que no tienen nada que ver con la identidad cultural. Películas que son películas que pueden pasar en el mundo entero. Pero no son películas dominicanas. Decía Víctor que cree que la identidad cultural está hasta en la forma de hablar. Sí, yo sí creo. Yo sí creo. Yo hice una película con Hans García, un gran director dominicano, que se desarrolla en el campo, en una gallera y yo voy a pelear a un gallo y el tipo que lo va a pelear conmigo, yo le digo, si tú no pones los cuartos, te sacamos para estar de aquí porque en la gallera se crea en la palabra. Tu cuarto alante. Hacemos la escena y Hans me llama a parte. Mira, para que la película tenga trascendencia cultural internacional, no diga cuarto, di el dinero. Digo, bueno, mira, yo puedo decir el dinero para complacerte, pero nadie va a entender lo que es esa vaina porque en una gallera no se habla de dinero, es de cuarto. Tú pones tu cuarto, tu gallo y tu pinta. Si no, tú no estás. Y yo nunca he jugado gallo, además no me gusta esa vaina, pero era lo que yo estaba haciendo en mi personaje. Entonces yo le digo, Hans, no podemos negociar esa palabra. Bueno, di los boloños. Digo, eso se entiende menos. Eso se entiende menos. Eso será bueno para ti, para tu edad, en tu época. Esa es tu identidad cultural de la época que tú creciste. Ahora, el que oiga boloño no lo va a entender. Hay muchos aquí todavía que no saben lo que es un varo. Dámelo varo. Nadie sabe, ¿verdad? Eso fue famoso en este país. Eso en este país se convirtió en la palabra que definía el dinero y se lo inventó Ángel Muñiz cuando hacía ¿cuánto vale el show con Johnny Ventura? Dámelo varo. ¿Qué dice varo de ahí a ahí? Eso fue famoso en este país. En ese momento eso era identidad nacional. Si yo lo decía en la película de Hans, no era identidad nacional. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído decir dámelo cuartos? Fulano se ganó unos cuartos. Oye, fulano se ganó unos cuartos en el loto. ¿Cuántos cuartos tiene de Tigre? Mierda, ¿viste los cuartos? Sacó el paquete de billetes. El suquete unos cuartos. Acaba de decir Omar de la Cruz es que no nos dan nada. Los cuartos son de los empresarios. El gobierno no nos da nada. Es que si no, no se entiende. La identidad cultural viene de ahí, está ahí y va para allá. Porque eso somos los dominicanos y eso es lo que tenemos que proyectar. Eso es lo que tenemos que vender. Tenemos que hacer un cine que nos garantice esa identidad cultural. ¿Cómo no la garantiza? Siendo dominicano. No hay que ser exagerado, no hay que inventarse cosas. Hay películas que son comedias que hay gente que se la pasa jalando el chiste. En eso es experto Víctor Reyes que es quien la escribe. Pero sin que lo escriba Víctor, los actores, como son comediantes, necesitan jalar el chiste de donde sea. Y tienen una escena ¡WAP! y te jalan el chiste. Dicen, pero eso no está escrito aquí. Sí, 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 pero ese chiste, eso es lo que pasa. Créeme, créeme. No, yo no tengo que creer en ti. Haga lo que usted le digan porque usted es actor, usted está para eso, para ser dirigido, para ser manejado. Entonces, no es necesario exagerar, tampoco en los dramas. Hay gente, yo vi una película que a propósito hizo Pinky que lo mencionó Archie, como ejemplo de dominicanidad española. Pinky, hice una película donde yo la fui a ver, yo voy a ver casi toda la película, si me invitan, a la primera y si no me invitan también voy. Y fui a ver esa película, yo no me recuerdo el nombre de la película, pero era una historia de un robo que llegaba en una casa culpable. Sí, sí, culpable, es un robo. Sí, no, que, que, no, 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 bueno, que estaba Hans Hansen y estaba y estaba el cuervo. Bueno, una película de Pinky que impusieron a un muchachito que nunca había hecho cine por conveniencia. No me importa, ni lo voy a analizar. Pero, en esa película, yo dije, pero ven acá, esa película tiene una mártir ahí adentro que se llama, que era Carlota Carretero que hacía el personaje y me dicen, oye muchachos, eso fue un expediente en esa producción. Yo creo que lo que más gastó esa producción fue en Kleenex porque Carlota se la pasaba llorando. Digo, ajá, que Carlota se la pasaba llorando en el rodaje. Pero, coño, ¿y por qué fue que no pusieron una sola lágrima en la pantalla? ¿Por qué no pusieron ni una sola lágrima en la pantalla? Si la película ella es una mártir que se sabe que debe estar llorando y no hay una sola lágrima en la pantalla y tú me dijiste que quedaron todos los cuartos en Kleenex. no es posible no es posible porque yo no la vi llorando nunca. Entonces, ¿dónde está el aporte que hizo esa actriz a esa dirección, a ese guión, a esa producción que no le sacaron el provecho para que, le sacaron el provecho en Kleenex nada más, pero ella no vende Kleenex, ella es lo que estaba llorando. ponla a llorar. Entonces, ese esfuerzo que hace el actor que a veces no se traduce en el deseo del director o no se traduce en el deseo de la producción o no se traduce en lo que entiende conveniente el editor, de alguna manera tiene que tener un respaldo de parte de los terminadores del producto para que el aporte de identidad que haga el actor se tome en cuenta en el producto. Nosotros los actores a veces hacemos un esfuerzo por encima de nuestras posibilidades. Para mí, como actor, yo hice una película con Vladimir Abud que se llama La Otra Penélope donde yo era un asesino, un criminal a sangre fría, malo y yo tenía que asesinar a todos mis compañeros. A mí me costaba trabajo hacer ese papel, pero yo tenía que hacerlo porque para eso fue que me contrataron y además esa es mi especialidad, desdoblarme. Un actor solamente le presta su ego al personaje, no el personaje que te presta el ego a ti. Tú se lo prestas al personaje y lo conviertes en una persona que la gente llama personaje porque está ejerciendo un trabajo profesional de desdoblamiento. Si el actor acepta el personaje, si el actor conoce el guión, si el actor se comunica con el director, si el actor hace el trabajo, ¿por qué tú tienes que sacrificar ese esfuerzo y eliminar sus capacidades cuando te toca terminar el producto porque te conviene otra imagen? Si te conviene otra imagen, tú tenías que haber hecho otra película. Una vez me convocaron para una película, yo digo que no hay películas malas ni películas buenas, hay películas que gustan y películas que no gustan porque el esfuerzo de hacer una película no puede ser malo. Hay mucha gente involucrada, muchos artistas involucrados. Por una vez me llamaron para una película, otro español, que no era Pinto, que estaba en Santiago. La película se llamaba Operación Patacón. Y me mandan un guión y yo lo leo y llamo al tipo que me mandó el guión. Mira acá. Pero aquí tú dices una cosa y en la página tal te contradice, dice otra cosa. Y aquí el personaje dice una cosa pero no se parece a lo que va a ser en la próxima. Entonces, no hay continuidad, no hay... ¿Qué pasa? Me dice, bueno, tú eres el único que te has dado cuenta. Yo te felicito, significa que te has sentado a leer el guión. Lo que pasa es que yo voy a ser... estoy mandándole un guión a los actores pero al final voy a sacar otra película. Y yo le digo, eso es perfecto desde tu óptica, de dirección, pero tienes que buscarte otro actor porque yo no voy a hacer una película para que tú saques otra. yo hago la que tú me mandes o no hago nada. Al final de cuentas, la película se hizo y con muchos grandes actores dominicanos que aceptaron esa pendejada. Entonces, también es identidad aceptar o no aceptar una cosa que te propongan que esté de acuerdo con tus condiciones personales, tus condiciones morales, tus condiciones sociales y tus condiciones nacionales. La identidad está en cada cosa que hacemos. Hace poco yo lancé un mensaje, no sé si algunos de los que están aquí lo vieron, por las redes, solicitando que nos uniéramos para tratar de lograr un código ético comunicacional a fin de adesentar el lenguaje que está surgiendo ahora en los medios de comunicación. Una cosa que es vergonzante y que nos está poniendo en el mundo como una sociedad vulgar, la más vulgar de Latinoamérica. Eso los científicos lo llaman, lo que definieron la identidad cultural como una identidad cultural de oposición. De hecho, tiene un nombre científico, eso se llama la otredad. Nosotros tenemos que hacer otredad con todo lo que está infringiendo negativamente nuestra identidad cultural. Con todo eso que nos está dañando como individuos, como sociedad, como gentilicio, que ya no parecemos ni gentilicio porque no parecemos ni gente, nada más tienen que ponerse en el TikTok y ustedes van a ver lo que pasa en el TikTok. Son cosas que son impublicables, sencillamente impublicables. pero no solo pasa en el TikTok ni en el Instagram ni en el Facebook ni en el YouTube. No, no, no. Pasa en la televisión, pasa en la radio, pasa en todas partes. Entonces, estamos asumiendo como propia una conducta que no es nuestra, una identidad cultural que no es nuestra. Entonces, yo creo que es tiempo de crear una identidad cultural por oposición, crear una otredad que nos convierta en la sociedad que realmente somos, que podamos difundir, imprimir e imponer nuestra real y verdadera identidad cultural. Gracias. Gracias.